Miles de personas creen que el hombre nunca llegó a la luna. También hay miles que dicen que si llegaron, pero que algo o alguien los sacó de allá con la orden de nunca más regresar. Cuando veas este video, es probable que también termines pensando lo mismo. El día 14 de mayo del 2021, un astrónomo aficionado con un telescopio de gran alcance, logró grabar dos ovnis de dimensiones enormes en la luna. Uno de los dos al parecer desciende sobre la superficie. Por la grabación podemos apreciar que los dos objetos deben ser de dimensiones muy, muy grandes. La grabación es muy buena y hasta podemos observar las irregularidades en alguno de los cráteres cerca de donde descendió el enorme ovni. Si hemos observado otras grabaciones de objetos en la luna, pero nunca de manera tan clara. Muchos han especulado que en la luna existen estos ovnis, pero con esta grabación no queda dudas de que hay alguien allá. Y que no parecen ser humanos por la forma y dimensiones de los ovnis. También por la manera en que se desplazan a velocidades impensables para la tecnología actual. Insistimos en que los objetos tienen que ser muy, muy grandes, tomando como referencia la propia luna. Al ver estas imágenes, no te salta la posibilidad de que en la luna existan bases de inteligencia extraterrestre. Ahora les vamos a mostrar tal vez un dato muy aterrador. En esta secuencia, nos da la impresión como si el ovni descendiera en el lado oculto de la luna. Ya que al agregar algunos filtros, se ve que el objeto desaparece. Demostrando de esa manera que no descendió en el lado visible del satélite natural. Presten mucha atención y si es posible, reduzcan la velocidad del video para apreciarlo mejor. Algo que también a ustedes de seguro les llamó la atención. Y es el ovni más grande que tiene una forma muy, muy parecida a la del transbordador espacial Discovery de la NASA. Aquí les ponemos un ejemplo. ¿Verdad que se parecen mucho? El 4 de agosto del 2017, otro astrónomo aficionado de nombre Iker, luego de haber estado por un largo rato transmitiendo en vivo la superficie de la luna, registró un suceso grandioso. Aunque esta vez la observación se realizó con un telescopio de menos alcance, pero de todas maneras se aprecia muy bien como un objeto aparece dentro de un cráter y de pronto se dirige hacia otro cráter. La lente del telescopio estaba un tanto sucia, pero se puede ver como si el objeto tomara altura para luego descender sobre el cráter y desaparecer. ¿Si se dieron cuenta que tomó altura bruscamente y luego descendió? Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Del Cotorro Producciones es un canal dedicado a la investigación del fenómeno ovni y de la vida fuera del planeta Tierra. En este canal no tratamos de imponer nada, solamente les presentamos las evidencias. ¡Suscríbete al canal!